¿Qué onda? ¿Cómo han estado? Tenemos otro invitado de lujo acá en el canal y se trata del Mix 2S Y bueno, como a mí los unboxings me parecen un poco aburridos y además el mundo no necesita otro unboxing del Mix 2S Vamos a proceder y vamos a hacerlo lo más rápido posible Así que bueno, vamos a sacarlo Ah, ojo, una aclaración, este fue comprado en la tienda de Gearbest Otra de las cosas que se agradece es que han incluido este adaptador que no sé si me va a servir Pero bueno, vamos a proceder, ok Y pues siempre viene la tarjetita acá de mi tío Así que se agradece, bien, qué bonito Y bueno, acá está el terminal que pues ya habían visto que es bastante continuista con la versión 2 Ajá, bueno, esta es la blanca, no salió tan cara Y bueno, pueden ver que está en la Snapdragon 845 y la cámara Dual Pixel Otra cosa que se aprecia bastante Otra cosa que se aprecia bastante es que ya viene con la doble cámara Y viene obviamente con el NFC Acá dice que no habrá el dispositivo Bueno, supongo yo que lo va a hacer Y bueno, aparte de eso creo que vendrá algún protector Porque en la generación anterior se incluye el protector Así que pecado fuera que, bueno, sí, aquí está Bueno, las instrucciones que no nos importan Y acá pues viene el adaptador para los audífonos Del jack de USB al de 3.5 La llavecita SIM, no Y pues bueno, esto es todo lo que viene en la caja También se incluye por acá el protector, no Que esta vez viene en color blanco, ve Es bastante similar Es bien similar del Mi Mix 2 Y siempre dice Design by Xiaomi Ya de un solo se lo vamos a poner para evitar que se nos raye Vamos a proceder a quitarle la laminita No nos importa Y vamos a proceder a quitarle también el protector Así que acá tenemos la doble cámara Bueno, vamos a proceder a hacer las primeras impresiones Y a tomar un par de fotos con este teléfono Hemos venido acá a Soho a grabar Así que muchas gracias a la gente de El Mall Por dejarnos grabar en este, bueno, es uno de los más modernos Y uno de los más chivos ahorita Así que si no han venido acá a lanzarse en los trompitos O a tomarse fotos a los murales Pues vengan porque está bien cool Y se están abriendo un montón de tiendas bien chivas Así que vénganse por acá Porque les va a encantar Así que vamos a proceder con las primeras impresiones Del Mi Mix 2 en diseño Bien, ustedes pueden ver que realmente tiene una funda Que es la funda con la que viene el Mi Mix 2S Ahora, no es la mejor funda Créanme, no es la mejor funda Así que realmente una de las cosas que sí le da la funda Es ese toque como un poquito más delicado Y el agarre, teóricamente lo debería mejorar Pero no mejora De hecho se empeora un poquito Y que sepan que el terminal de entrada Aunque sea muy bonito Y aunque a mucha gente le guste El Mi Mix es bastante bonito Aún que no se escuche Entonces, yo sé Se parece mucho al iPhone Yo sé Pero, o sea, es la tendencia ahorita No, entonces ni modo Como ustedes ya saben El Mi Mix 2S es en todo pantalla La pantalla, el rato se ha mantenido Así que no hay ningún problema Siempre la cámara se mantiene Lógicamente en la parte de abajo Cosa que si son muchos selfies Te puede llegar a incomodar El que vos te tomes una selfie de esta forma O sea, realmente no a toda la gente le gusta Y no a toda la gente le encuentra cómodo Así que es una de las cosas Que debes tener en cuenta Al momento de ir a comprar ese terminal No, y otra de las cosas es Por ejemplo Voy a partir de un punto bien importante Y un punto que hace este terminal Que no hay un patrón Ya con MIUI 9 La navegación entre aplicaciones Y demás Es súper buena Porque no tenés Los botones abajo Los botones abajo No te están interfiriendo Con tu navegación Y tu experiencia Sino que es un todo pantalla De adaptado Ahora Muchos van a decir Pero es que aún tienes este botón Pues sí Pero es que el ritmo es mejor O sea Realmente O sea Espérense Esto es lo que hay ahorita Entonces Si ustedes quieren ver videos de YouTube Si ustedes quieren un gas O si ustedes quieren ver Xvideo Lo que ustedes quieran Lo van a poder hacer súper bien En este terminal Porque la pantalla se aprovecha muy bien De hecho Vamos a estar viendo imágenes Ahorita Entonces La pantalla se mantiene Es inversiva Es buena El brillo es bastante bueno Tanto en baja Como a contraluz Una de las cosas Que sí doy decir Es que los juegos de nube Encontré un problema Muy recurrente La pantalla se anda Que es muy amarilla A veces Y de hecho sí Yo lo noté Cuando lo tomé las manos Y lo compare con cámara Perdón Lo compare con la pantalla de P20 Y P20 de la XC Es un poquito más amarilla Que esta cámara Inclusive Que en la pantalla del Mate 10 Pro Es más amarilla Una de las cosas Que si no te incomoda tanto Si le puedes modificar La temperatura La temperatura Y todo Pero no logran Un resultado tan puro Así que Es una de las cosas Que debes saber Otra de las cosas Es que Para tener un reconocimiento Facial Y de bloqueo facial Porque funciona bien Realmente funcionaría En el desbloqueo facial Ahorita no lo tengo activado Pero Si ustedes Por ejemplo Necesitan desactivarlo Con la cara Realmente El sistema Si trata De alta esa funcionalidad Sin embargo Funciona con la cámara baja Y a veces Da un poco de problema ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes Están en la noche Y en su plano Y en el celular Y quieren desbloquearlo Con la cara No van a poder Le va a costar Y le va a terminar Diciendo que Mejor utilicen El de huella Claro está Que el de huella Está súper pulido Y es súper rápido Así que No hay ninguna forma Con eso Se agradece A Xiaomi Que hayan intentado Incluir El reconocimiento facial En este terminal Sin embargo Le hace falta A un Entonces Es una de las cosas Que debes tomar en cuenta Esto no pasaba Por ejemplo Con el P90 Lite O con el P20 Que el reconocimiento facial Era trirápido Inclusive A baja luz Ponían la pantalla A tope Para que se reflejara Tu luz En el dispositivo Y recuerden Que utilizan Es un algoritmo diferente Para el reconocimiento De cara Es un algoritmo Tirado al reconocimiento 3D Y este simplemente En la cámara Así que Téjalo en cuenta Otra de las cosas Que debo decir es Lógicamente El procesador Que incluye El Snapdragon Es de última jornada Tope de gama Puede con todo Puede con Asphalt Puede con Un montón de aplicaciones abiertas Creo que está Además de decir Que el teléfono Te va a rendir Pero he sentido En los últimos días Ciertos kilones Y ciertos garazos Inclusive Pasando Waze En el carro Inclusive Diciéndole Que abra Instagram A Google Assistant O intentando Moverte entre aplicaciones A veces Cuando tú tomas una foto Se queda congelado Un momentito Y luego reacciona Ese tipo de cosas Realmente Que pasa Xiaomi Es decir Me impresiona un poco Pero bueno Hay que decir Que solo para que quede referencia Por ahorita La versión De la que estamos usando Es la versión 8.0 Obviamente Coreo Con MIUI 9.5 La ROM Es la otra GAMIPA Para que ahí Va a estar saliendo Para que se den cuenta Prácticamente Cuál es la que estamos utilizando Y cuáles son Los issues Que hemos tenido En nuestro primer día Ahora Léjo de eso No quiero decir Que determinar Sea malo Porque no es nada malo El sonido Me impresionó bastante Porque es un sonido Muy envolvente Es un sonido con bajos No sé si el altavoz Es estéreo Tendría que averiguar Pero es un sonido increíble Otra de las cosas Carga rápida Qualcomm Stam Dragon Bueno Es la QT Charge 3.0 En media hora Logramos 50% De carga Es decir que Solo imagínate Que si tú Andas por hora En la mañana Lo cargas 20 minutos En 20 minutos Vas a tener 40% Apóximadamente Realmente eso es bastante bueno Hoy me salvo la vida De hecho Porque tenía Un Venía algo apresionado Y tuve que cargarlo Media hora 50% Increíble Ahora Otra de las cosas Que se deben Desarrollar Es terminar Es lo siguiente Yo sé que el diseño Es muy bonito Y que el pie blanco Que en esta ocasión Porque pillamos Realmente el blanco Se ve elegante Pero no me gusta Tanto Que por ejemplo En la parte del anillo Acá Del lector de huella Ya no es dorado No es dorado Sino que es plateado No se siente tan especial Como en Todo el mix Terminador Y el diseño Realmente Por acá Tenemos la cerámica El marco Viene siendo de aluminio O de metal Y realmente El terminal Llama mucho La atención Es muy bonito Así que Lejos de la belleza Y todo lo demás Punto sexy Algo que si Pudo haberse mejorado Es El terminal Dice acá En la parte de atrás Mix Design by Xiaomi No se alcanza a ver Y de hecho Tienes que ponerlo A contraluz Para que lo pueda ver Esa es una de las cosas Que no me ha encantado Tanto pero que bueno Son cosas de diseño Chiquitas Así que Solo para que lo sepas Falta otro punto Bastante importante Que es el punto A la de la cámara Yo sé Yo hice un video Diciendo que yo no Recuerda mucho De mi 2S Y de hecho Me ha impresionado Debo de decirlo Y francamente No tenía la razón En mi 100% ¿Por qué? Porque de noche Y de día Es una cámara Ahora aceptable Para la gama Y para el precio Del teléfono ¿Por qué digo esto? Esta cámara Ahora está incluyendo Inteligencia artificial Ahora Yo le voy a decir Una cosa Francamente Siento que Si aún Se ha pelado O mejor dicho Ha dicho demasiado Acercar la inteligencia artificial En la cámara Es decir Está bien Que incluyas la inteligencia artificial Pero hasta qué punto Te van a mandar una foto Bien De día Las fotos son súper buenas De noche Sí Se ha reducido el ruido Hay un poquito más de detalle Los blancos Y los blancos Se salen brillantes Es decir Una foto balanceada Pero a veces Cuando tú estás intentando Tomar una foto En baja luz Obviamente El reconocimiento Sabe que estás Tomando una foto Algo valio Sin embargo El resultado es malo El resultado Sigue siendo un poco malo De hecho Ustedes pueden verlo Ahorita En la foto Que estamos pasando Y el sujeto Se ve Cierto Cierto desenfoque Se ve como bien Bien empañado Como que si estuviese Perdiendo detalle Esa es una de las cosas Que realmente Aún me debe Me debe este terminal Pero que sepan La cámara ha mejorado Y el reconocimiento De AI O de inteligencia artificial Lo hace De manera increíble Muchas de las fotos Que pudimos lograr Con este dispositivo Solo las hemos logrado Con el P20 Y con el Meintiés Pro Nada más Con ningún otro celular El efecto buque Es bastante bueno Pero eso sí No se puede No se puede Modificar mucho Es decir Si tú lo pones En el modo buque O en el modo Para captar Retrato O portrait O por lo que quieran llamar Esos son ustedes Solamente puedes Poner el modo Y tomar fotos No puedes hacer nada más No puedes venir Y jugar con el poke No puedes venir Y desenfocar O enfocarle Con el sujeto De una vea Y tomar la foto No se puede hacer eso Simplemente no se puede Porque sea un Es decir Pudiste haberlo puesto Y de hecho El arte de la cámara Siempre va a necesitar Cierto humor Todas las armas De cámara Que incorpora Xiaomi A todas Le hace falta algo Creo que es el único fabricante Que se ha quedado Un básico Todavía Con el arte de cámara No me juzguen Pero es la realidad Es decir Tenemos que decirles La verdad Tenemos que ser transparentes Tenemos que Estar agregados Al consumidor Para poderles informar A ustedes Que es lo que se ha quedado Así que no se me enojen Por ahí A los Xiaomi lovers A nosotros nos han dicho Samsung lovers Xiaomi lovers Huawei lovers Que no digan Sobre de todo Porque no digan ya por los bastantes horas Pero bueno Que ser contigo Es mandatorio Un estuche Diferente a eso Se agradece Que se ha olvidado Incluya Porque te dice Hey Te incluimos un estuche Para que te recortes Que tenés que comprarle Un buen estuche Porque créanme Pon la caída Con ese estuche Y no sobrevive Si la containa ¿Por qué se lo digo? Porque este celular Simplemente adolece De algo Que Realmente no se pudo resolver Aunque tenga Gorilla Glass Se va a romper la containa Aunque tenga Gorilla Glass Glass 5 Se va a reventar El recubrimiento Que tiene Y la cerámica Así que Yo sé que puede llegar A ser bastante duradero Pero que sepan Va a pasar Y va a pasar Porque lo he visto Por lo que Newey Realmente ha pasado Así que Por favor Por lo que me quieran Que les voy a hacer un video De cuáles son las marcas Y de los lugares Pueden ver Muchos que están Y en conclusión Una de las cosas Que se estoy esperando De este terminal Es que se actualiza Newey 10 Si se va a actualizar Newey 10 Yo sé que va a morar Sé que muchas de las cosas Que yo acabo de decir A la oportunidad De mejorar Para este terminal Se pueden sobrecar Con Newey 10 Newey 10 Newey 10 Permete mucho No solamente A los flagships De Mix 2S A mi 8 por arriba Sino que también Para toda la gama De entrada de Xiaomi Es una de las cosas Que se agradece Porque Xiaomi No se ha olvidado De los usuarios De la poca marca Que lo hace Pero sí tengo que decirles Una cosa Aún hace falta Que se le pudo un poquito Que se le pudo un poco de software De hecho De hecho yo me recuerdo Que cuando la aplicación De esa lección terminal A las personas Que se lo dieron Aún le hacía falta Que se le pudiera Cierta cosa de cámara Cierta cosa de procesamiento Cierta cosa de imagen Realmente se nota Que aún le hace falta un poquito Otra de las cosas Que sí Espero que se mejore Es la batería Con el micro 16 Yo lo grababa Día y medio Con este A lo mucho logro Día Sigo usando las mismas aplicaciones Sigo usando las mismas cuentas de correo Seguimos usando lo mismo Y no hemos podido replicar Esa misma eficiencia de batería Ahora Probablemente sea Por estas Estas últimas actualizaciones Que se le ha agregado el teléfono Y que realmente Puede que Fuera que exista algún proceso Ahí Que te esté Comiendo mucho la batería Sin embargo Esa es una memoria Que se le espera Miren Ahora Otra de las cosas Que sí deben de saber No es Y no te recomiendo tanto Este teléfono Si son mucho de ser Ya se le tiene Así que Estas son Como ya saben Las primeras impresiones Vamos a esperar Vamos a ver Como en vez de ese celular Vamos a darle un rinco completo Para que ustedes se desean A ver Si se compra O no se compra En ese terminal Mi primeras impresiones Son buenas Vengo del Mi Mi 2 Son buenas Vale la pena Inclusive Subirse En el Mi 2 S Inclusive Por la carga Que no la hemos podido probar Porque el cargador No la hemos encontrado Pero Vamos a hacerlo Para que ustedes tengan En primicia Bueno no en primicia Pero para que ustedes sepan Si este terminal Al final vale la pena Así que ¿Tienen algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Díganle aquí en los comentarios Pero si Nos fuimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!